¡Vamos todos juntos! ¡Que nadie se detenga! ¡A visitar la selva! ¡Nos vas a acompañar! ¡Había una vez en la selva pobreosa! ¡Con muchos amigos aquí te vas a divertir! Y la aventura de hoy en la selva poderosa es... La pelota perdida de Babu Había una vez un niño llamado Babu que perdió su pelota favorita Por favor, no me dejas jugar pelota contigo, Babu No Pero dije por favor Por favor, por favor Bruce, ¿sabes lo que es esto? Es mi pelota favorita Y la amaba tanto que la quería tener para siempre se le perdió en la selva ¿Eh? No, olvídalo No voy a perder esta pelota Es... es mía Para siempre Pero te prometo que no dejaré que se pierda Incluso... Me pondré mi casco de seguridad ¿Por qué? ¿Por qué no? Oh, está bien Puedes jugar, Bruce Pero asegúrate de atraparla, ¿sí? Puedes contar conmigo, Babu ¡Ah! ¿Listo? ¡Aquí va! ¡La atrapé! ¡La atrapé! ¡La atrapé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi pelota! ¡Mi pelota favorita! ¡Oh! ¡El santo yo! ¡Yo! ¡Pero yo! ¡Hola, Bruce! ¡Hola, Babu! ¿Qué está pasando? Mi pelota favorita en toda la selva perdida ¿Has tratado de buscarla? ¿No? Esa es la primera regla para encontrar las cosas ¡Hay que buscarlas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tengo que encontrar mi pelota favorita! Lo lamento una vez más Por arriba y por abajo Bajo mi pelota voy buscando Quiero hallarla porque es mi pelotita Sin llantos y sin lamentos En todas partes buscaremos Sin parar hasta encontrar Tu pelotita Adoro mi pelota Sin ella no puedo estar Tenemos que encontrarla Otra salida no hay Por aquí, por allá Y luego buscamos más Sin parar hasta encontrar Tu pelotita Sin parar hasta encontrar Tu pelotita La buscan La buscan Y luego dicen Miren, la encontré Está detrás del árbol ¡Ay! ¿Tienes, Babu? Solo tenemos que buscar detrás del árbol Ronda ¿Sabes cuántos árboles hay en la selva poderosa? Ah, ¿no? Ah, millones Y, ah, ¿cómo vamos a encontrar mi pelota favorita cuando solo sabemos que está detrás de un árbol? ¡Miren! ¡La encontré! Estaba detrás del árbol ¡Mi pelota! ¡Encontraste mi pelota! ¿Ves lo que pasa cuando se siguen las reglas? De ahora en adelante, no voy a permitir que nadie juegue contigo Oye, oye, Babu Espera un momento Babu ¿Estás seguro de que no quieres que Ronda y yo juguemos pelota contigo? ¡Claro! ¡Nunca voy a dejar que alguien más juegue con mi pelota! Solo la haré rebotar contra esa roca Ah, Babu, hay algo que debes saber ¡Ah! Eso no es una roca ¿Ah, no? Entonces, ¿qué es? Y entonces perdió su pelota en una gran cueva ¡No! No te preocupes, Babu Te ayudaremos a encontrarla ¿Ustedes entrarán en esa gran cueva oscura conmigo? Eh, bueno, ¿te puedo ayudar desde aquí? No está bien, Bruce Yo mismo entraré Después de todo, fui yo quien la lanzó allí dentro ¿Eh? Tenemos que entrar ahí, ¿verdad? Sí Esa es la primera regla de la amistad Los amigos ayudan a los amigos Así es Ah, Bruce, la cueva es por aquí Había muchas arañas y hormigas ahí adentro ¿Ella dijo arañas y hormigas? Vamos, Bruce, unas pequeñas arañas y hormigas no te van a hacer daño Pero, 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 ¿y las grandes? ¡Babu! ¿Dónde estás? ¡Acá! Cerca de esta enorme y horrible tela de araña Entonces Ronda encontró la pelota encajada en la tela de araña ¡Babu! ¡Babu! ¡Mira allá arriba! ¡Oh! ¡Ronda! ¡Encontraste mi pelota! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡La encontramos! ¡Vámonos! ¡Bruce! ¡Oye, oye, oye! ¡Espera, espera, espera, Bruce! ¡No podemos irnos ahora! ¡Tenemos que bajar mi pelota! ¡Babu! ¡Si hay una gran, horrible tela de araña! ¿Qué crees tú que la hizo? ¿Ronda? ¿Sí? ¿Estás resfriada? ¡No! ¡Ronda! ¡Sí, Bruce! ¿Tienes largos brazos peludos? ¡No! ¡No! Así que no se molestan en tocar antes de entrar en una casa ajena Tiene toda la razón Esa es la regla número uno de ser un buen vecino ¿No es así, señorita? Mi nombre es Mona, querida Ah, Mona, mucho gusto en conocerla, soy Ronda y ellos son Babu y Bruce Lo lamento mucho, señorita Mona Ya nos vamos Espera, Bruce, no podemos irnos Nos metimos aquí para buscar mi pelota ¿Tu pelota? ¿Tu pelota está en mi cueva? Sí, yo, yo, yo... Ella se acercó y dijo ¿Puedo jugar? ¿Por qué no lo habías dicho antes? Me encantan las pelotas ¿Puedo jugar, por favor? ¿Puedo jugar? Nos encantaría jugar, señorita Mona, pero usted es demasiado... ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! Entonces dijeron... No, usted es demasiado... Pequeña ¡Es demasiado pequeña! Oh, quizás tengan razón Me iré de nuevo a donde estaba y jugaré yo solita Ben, yo voy a subir a buscar mi pelota, ¿sí? Cuidado, Babu, te podrías caer No me caeré, la tela es pegajosa Demasiado pegajosa ¡Babu! ¡Cuidado! ¡Se está rompiendo la tela! ¡Babu! ¡Cuidado! ¡Se está rompiendo la tela! ¡Babu! ¡Cuidado! ¡Se está rompiendo la tela! ¡Babu! ¡Babu! ¿Estás bien? Sí, gracias Ronda, pero mi pelota aún está allá arriba ¿Qué vamos a hacer? Entonces ella preparó un plan ¡Ya sé! ¡La única que puede subir hasta allá es la que hizo la tela! ¡Mona! Pero, ¿cómo vamos a hacer para que nos ayude después de que no la deje jugar? La araña podría cambiar de idea si él se lo pidiera Con amabilidad ¡Por supuesto! Regla número dos de la amistad Si necesitas ayuda, pídela con cortesía Bien, vale la pena probar ¡Mona! 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 ¡Ah! ¡Primero lamento haber roto tu tela! ¡Fue un accidente! ¡No! ¡No hay problema! ¡Puedo tejer otra! ¡Súper! Ahora, también necesitamos tu ayuda Porque, bueno, mi pelota Mi querida pelota está en tu tela y yo... Y quieres que yo te la alcance, ¿verdad? Oh, por favor, ¿podrías? ¿Podrías por favor, por favor? Un por favor adornado con una fresa encima Bueno, ya que me lo estás pidiendo tan amablemente ¡Ah, sí! ¡Vaya! ¡Mira qué rápido va! ¡Cuidado! La araña salvó la pelota de Babu ¡Ah! ¡La atrapé! Querrás decir, mona, la atrapó Sí, tienes razón, Ronda ¿Cómo podría agradecértelo? Bueno, se me ocurre una manera Ajá A mí también ¿Quieres jugar a la pelota con nosotros, mona? Pensé que nunca me lo pedirías Bueno, de ahora en adelante Todo el mundo puede jugar con mi pelota ¿Listos, chicos? Ajá Voy a empezar con un gran lanzamiento a ti, Bruce ¿Vas a poder atraparla? Sí, sí Bien, aquí... Yo recuerdo ese cuento ¡Fin! T Kons, por fin! Tren, ¿y si y por qué Rohde? Ya está bien D chin, pero no voy a buscar Vídeos, mi pамиza Tren, ¿no? Me warte la verdad Tren, ¿como? Trenó este cuento Tren, ¿como? Tren, ¿verdad? Tren, ¿verdad? Tren, ¿verdad? Tren, ¿verdad? Tren, ¿verdad? Tren es mejor Tren, ¿verdad? Tren, ¿verdad? Gracias por ver el video.